Aunque pueda parecer pronto, quedan apenas unas pocas semanas para ver nuestras calles iluminadas de Navidad, poco más de un mes para celebrar la Nochebuena o 17 días para comenzar el Adviento. Precisamente esta palabra, Adviento, significa venida, y con la emoción que produce siempre la anticipación de la llegada de alguien querido, preparamos ya la celebración de la Pascua de Navidad y todo lo que ella conlleva. En este caso, una actividad que tiene por objetivo otorgar a nuestros centros escolares la relevancia que merecen y hacer partícipes a los estudiantes de la vida cultural y educativa de nuestro municipio. Con ese fin, hemos diseñado este novedoso certamen que irá dirigido a todos los escolares, desde los tres años hasta los 16, es decir, desde infantil hasta la educación secundaria obligatoria, la ESO. Para que todos ellos participen en igualdad de condiciones, el concurso está dividido en tres categorías. Educación infantil y especial, educación primaria y especial y educación secundaria y especial. El grupo y centro ganador de cada una de estas categorías se alzará con un cheque de 1.000 euros. Eso lo descubriremos el 20 de diciembre, miércoles, en la gala que se celebrará en el Centro Cultural Ramón Alonso Lucí. Además, aquellas clases que llegan a la final desde la concejalía les facilitaremos el transporte para que no tengan que asumir los gastos de desplazamiento. Como decía, el propósito principal de la concejalía de educación es reforzar la labor de los colegios e institutos en unas fechas tan señaladas como es la Navidad. Contribuir a crear un ambiente competitivo y sano que motive a los alumnos a esforzarse, a mejorar y a valorar lo importante. Queremos que nuestros estudiantes conozcan nuevos sonidos, colores y ritmos y que se empapen de música y de compañerismo. En definitiva, queremos que todos ellos y sus profesores disfruten con este concurso y se acerquen más a la cultura y a nuestras tradiciones. Y antes de ceder la palabra a la coordinadora de programas para que explique con más detalle las bases y su contenido, me gustaría agradecer el trabajo de todos los técnicos implicados en la confección de este certamen. Gracias a ellos, a todos vosotros, las ideas se hacen realidad y se convierten en el complemento perfecto para continuar mejorando la calidad de la educación. Por eso, desde aquí quiero animar a todos los centros educativos del municipio a que participen y a que se inscriban. A que desempolven los cascabeles, las panderetas y los disfraces. A que los alumnos afinen sus voces y los profesores sus batutas. Y a que todo esto no lo hagan por el premio, sino por la recompensa de vivir y de compartir buenos momentos en torno al verdadero premio, que es disfrutar cada año, todos juntos, de la magia de la Navidad. Bueno, desde la unidad de promoción educativa de la Concejalía de Educación estamos muy ilusionados con esta nueva iniciativa, con este concurso de villancicos, que un poco el objetivo que tiene es mantener tradiciones navideñas, tales como los villancicos, y que además pueden llegar a todos los alumnos matriculados en los centros educativos desde los tres hasta los dieciséis años de edad. Desde hoy hasta el día 30 de noviembre se van a poder realizar las inscripciones, todos aquellos centros educativos que quieran participar, de manera que recibirán posteriormente un enlace en el que podrán subir los vídeos con los villancicos de los alumnos, que se podrán enviar desde el día 4 hasta el día 13 de diciembre. Las bases del concurso, que van a estar en la web municipal de la Concejalía de Educación, detallan todo el concurso y lo que se pretende es que el jurado va a valorar todos los vídeos y el día 18 informará a los finalistas que va a haber tres finalistas por cada categoría para que puedan acudir los finalistas a la gala final. Las categorías, como decía el concejal, son tres, alumnos por tramos de edad de tres a seis años, que sería el segundo ciclo de educación infantil y especial, los alumnos de educación primaria y educación especial de seis a doce años y un tercer tramo de edad de 12 a 16 para los alumnos de secundaria y educación especial también. Con lo cual, van a ser tres finalistas por categoría que van a hacer la puesta en escena, la gala final el día 20 de diciembre y de ahí se valorará a través del jurado pues un premio para cada categoría. Bueno, se entregará el cheque en esa gala final. Desde este espacio, pues quiero aprovechar un poco también al equipo de Gobierno por apoyar esta iniciativa, que es nuevo este concurso, y también a los compañeros de la Unidad de Promoción Educativa, así como a otros compañeros de la Concejalía de Educación, que todos han trabajado y se han esforzado y nos hemos implicado impregnando un poco el espíritu navideño ya en la Concejalía de Educación. Y, bueno, por último, lo más importante, animar a todos los centros educativos a participar, tanto de primaria como de secundaria, como de educación especial. Es una oportunidad no solamente de obtener un premio, sino de mantener, pues, un poco el espíritu navideño entre los niños y los jóvenes de nuestro municipio y una de las tradiciones navideñas, como decía antes, a través de los villancicos. Así que esperamos la asistencia de todos. Gracias.